Cuando caen las, ¿cómo se llama? Las, las escrituosas, todo el mundo se hace amigo, ma, increíble, ¿eh? Eso es cierto. Es totalmente cierto, ma, así que saludos ahí a todos los amigos que estaban en el Hilton. Y listos para empezar el partido, ya estamos. Deportivos a prisa se enfrenta a Jiqueral de Cercó, y decía por ahí un comentario que estaba viendo ahora en la noticia, muchos años tiene esa prisa de no perder contra el Benjamín de la primera edición. Santos, fue el último. Santos, que yo me acuerdo de esa manera como si fuera ayer, con Macho Mora, ¿eh? Ma, me acuerdo que Ronald Rose se metió un autogol, metió un gol, metió un autogol y se expulsó exactamente. Sí, puro Zidane en su última parte, en las últimas meninas, el 2 con Madrid. Digamos que... ¡Uy, qué buena! Meter a una comparación de Zidane con Ronald Rose, es lo más raro que escuchamos, che, en sus últimas dos semanas. De hecho, ma, la comparación es que corre por los sucesos, no, no, obviamente la calidad, porque de maldad nos logró un excelente... Defensor. Defensor, ma. Central. Exactamente. El hombre turrenbeño ahí, que bueno, que en esa época le tocó por algunos años dirigiendo el partido. O sea, Prisa también estuvo, por cierto, de mano derecha de Justin Campos, recuerdo que se vestían completamente igual, ma. Sí, ¿se acuerda que Justin nos había contado que es que pues hacían un precio ahí en una gente? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, el cabezazo de Aubrey Davis y el portero, Luis Alpizar, que se recuesta. Portero que me hayan dicho que era el club, pero le diga, no voy a revisar ese dato. Sí, más pa, no, niña, niña. Qué bien, madre. A ver, que ella sí tiene una cantidad de jugadores impresionante. No, madre de ella, puede. Oye, usted creo que es un muriño, no, la, antes de pensar que está, ahí está así brete el hombre, ma, lo contrató. Eh, Sky Sports. Lástima que no tenemos plata para traerlo, no se imagina. Sí, ma, es más, estaría así, no, ma. Pero el hombre llegó y le preguntaron que cuáles eran los equipos que veía como, como candidatos. Y el, ma, dijo que, eh, que el Liverpool, que no sé cuál, ma, que el Manchester City, ma, y el Manchester City, la banca del Manchester City, dijo el cabrón. Sí, es que es más bueno. Sí, solo para no decir el Manchester United, que fue el equipo que lo vio sin brete, ah. Sí, y eso lo tuvo que el costado, porque Guardiola también es de los más con manos de llevar. Sí, no sería para nada. Sí. Y el Richard White. Completamente lo pusieron a dormir ahí al jugador, el número, vamos a ver cuál es, el número 6 del equipo a William Fernández. Y por la pita lo es. Dima, es que lo puso, lo puso a dormir el Richard White, güey. Y en la dormida no fue que se lo pateó. Claro, esa la recuperación, no, no fue. ¿Qué ha? Uf, claro, claro. Uf, güey, ma, no, ¿verdad, güey? No, es mejor el tobillo. Walter Chévez, ¿sabes? Ah, es que Walter Chévez, güey, es que, madre, tiene más tobillo que, madre, que Pablo, güey, es un, güey. Tome tobillo. Ah. Claro, güey. Ah, ¿sabes qué? A mí me da miedo hacer esas barras, como, volcarme. Yo soy tan míao que yo seguro quedo como Superman, güey, ahí, madre. Esa barra hay que tener mucho cuidado para la vuelta canela, güey. Madre, después de ese chiste no voy a opinar absolutamente nada, mano, que acaba de decir. Madre. Madre. Eso no es un chiste, es un comentario, güey. No, madre, ni eso puede ser, hermano. Puede ser ni siquiera un comentario, eso. Bueno, madre, el punto es que es muy delicado esa barra, güey. No se da la vuelta canela, güey. Sí, sí, sí. O sea. Déjámoslo ahí. Déjámoslo ahí, madre. Uf. No, madre, ¿qué estás pitando, güey? Fuera de lugar a favor del equipo, madre, por cierto, ahí, me puede pasar un platico ahí de qué, cómo estamos con el fuera de lugar de esa barra, fuera de lugar que corresponde al equipo de Xica, ahí, claramente está adelantado el jugador ahí. La verdad es que claramente no lo está. Claro que sí está adelantado. No sé. Randa Leal ahí que está poco a poco consolidadose. Madre, siento, no sé por qué, que hoy me ha echado la hardura ahí, madre. Qué, madre, estaba escuchando, ¿cómo se llama? Ahí la, ni espían, el ocho, una barra así, madre, de ocho, madre, una barra así ya, uno de esos espían así ya, de, salen, madre, guatemaltecos, esas barras, güey. Madre, ¿cómo no, 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 no hemos llegado ahí, madre? Madre, yo estoy seguro que el otro año vamos a llegar. Madre, ¿pero qué? Se sabe que, madre, sería demasiado velocioso. Randa Leal que pone la pelota tratando de buscar el centro, sin embargo se va al tiro de esquina, bonito el uniforme del equipo de Grand Warriors. Sí, bueno, está bonito, me gusta, la verdad. Está bien interesante, muy, muy. Es como el de Cartago. No, 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 no. Yo creo que, como no, no José. No, 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 no está. Pues entonces, nada más diferente. No sé. Ahí está, vamos a curar, a curar el equipo del Deportivo de la Pisa por este medio de Julio, que es el dueño del balón parado. La Toria arriba se queda el portero, la pelota que pasa, ahora sí viene la posibilidad, vamos a ver. Llegaba Richard, pero recortó bien el equipo de Hical. y Michael Barrantes que extiende la pelota otra vez nuevamente para Marvin que pone el centro, atención la pelota que queda cerca, cabezazo, pero resuelve, no, no resolvió, se quedó todo el mundo viendo yo, manda huevo que no resuelva huevo, no resolvió uy, Jesucristo oiga, Richard lo pega y ese Cristian Lago huevo imagínese yo cuando veo Cristian Lago si me dan ganas de volver al fútbol es que y usted sabe que usted tiene gol ay, bueno, el tiempo Monge Porras, 5 minutos Monge, le tengo fe, recuerde que mañana puede darse una chingada para la mamá ahí en sus tiendas, Monge, atención, mira Deportivos a prisa por la izquierda metiéndose en la esquina de Colindres Johan Venegas no está ahí Colindres, por cierto la idea de andar ahí con su nueva gorra, atención, manda la pelota al centro se queda al portero, y como que se quedaron entre que no se entendió Luis Alpizar con el defensor y nada estaba nadie, intento que el hombre nuevamente ahí ahí está la posibilidad para Randa ya en 1, 2, 3 y ¡oh! rechaza el portero Alpizar qué paradón y esa va para esa está nominada al paradón de la Curaçao claro, al paradón de la Curaçao muy bien Porras minuto 5 más igual el de la vez pasada, 4 minutos, 6 6, 6, 7 y ahora viene Barratas que tira la posibilidad y el portero nuevamente bueno, ese mejor mejor al minuto 5 con 40 tenemos dos posibilidades para el paradón de la Curaçao say what como madre los dos cares un tiro de esquina Johan, atención el parabrisas Johan y como llegó ahora ahí está arriba mire usted Johan parabrisas importados nada más y nada me da una repetición de como su hande mata la pelota que el portero que se queda ahí como que sí como que no y después vienen varias jugadas de peligro una de estas es la de Randa Leal que dejó lo dejó acostado lo dejó haciendo ahí burpees y después la siguiente de Michael Barratas que es la especialidad del hombre el portero a mano cambia la manda el tiro de esquina ahora sí nuevamente viene el centro atención el portero ay ahí se quedó uy que fue esa guava increíble como llega y todo el mundo decía esa pelota sale está muy terribil esa hora no vuelve a pasar nunca nunca hay que ver la repetición de como llegó al segundo palo el hombre que salió en falso a un verazo terrible y después ahí la pelota pegó en el poste y le pegó en la espalda y se salva el equipo de Icaral porras sí ma eso es todo pero oiga es como de película como para sí 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 o película pero de Mr. Pink sí 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 exacto esa hora mañana va a estar ahí en 4331 increíble la jugada y como se salva sí se salvó el equipo de Icaral y el marcador sigue 0x0 ma yo no sé Icaral es tranquilo la hombre le debería tarjetearlo por payaso ay que bueno ahí está la pelota que se va el saque de banda no te voy a lanzar ¿se lo digo o no? yo no la digo yo estoy buscando aquí ¿quién se hace que banda? excelente si me gusta haciendo la milla extra haciendo sí el marcador está 0x0 7 minutos con 45 el pase larguísimo arriba buscando que el portero se luzca porque el pase para nadie por eso sí yo creo que desde que partió ese mago bueno madre voy a ver que sale y le dio si yo creo que yo me imagino que ese mago por lo menos lo pueden dar una vuelta más después de ser semejante de ser semejante papayazo después de esa bala sí pero bueno madre madre que increíble la facilidad que tiene la facilidad la facilidad que tiene que tiene la facilidad la facilidad que tiene para bajar ahí está la repetición de cómo el portero llega la medio despeja y Cristian Bolaños casi sin ángulo vamos a ver repetición ahí despedimos a nuestro amigo Roger bueno sin ángulo prácticamente le da la pelota pega en el palo y ahí está la decimoquinta repetición y le dio en la espalda con toda la suerte la repetición la curazao para vivir mejor que buena la nota mandarle un saludo a Steven ahí del brete que siempre siempre se tira las dan la relación aquí al estilo de la herida man saludo a Steven ahí está Michael Barrantes poniendo la pelota a circular ahí con Cristian Bolaños que es el dueño de la derecha pase filtrado pero no llegó Johan Benegas la pelota que le llega a manos del arquero creo que para llegar tan poquito tiempo Zapriza ha llegado con mucho si de hecho si estoy de acuerdo con ese comentario que bien Richard ganándole por alto a la luz increíble ahí está Zapriza que se arma desde atrás con Michael Barrantes que es el que mueve ese equipo poniéndola atrás para Gulo extiende por el esquema atención viene al centro vamos a ver quien llegó uno dos tres ahí le quedó a Johan Benegas la pone atrás para Gulo que tiró pero se puso los tacos al revés porque le dio pésimo porras terrible esa verdad creo que va a ser un saque de puerta de Mutual ahí está el grupo Mutual ahorro crédito inversión el saque de puerta dejó la repetición de ese tiro que no sabía si era que quería pegarse a bolaños o quería hacer un gol porque si le dio pésimo por eso siento que le quiso dar como el gol externo verdad yo creo que lo que quiso fue pegarle arrastrar un cañazo eso fue lo que hizo nada más que no no lo mandé por dentro no hubo forma no hubo forma porque de hecho casi se pega a bolaños si si de hecho lo hay estuqueo Ricardo que buena la posibilidad 1,3,4,5,6,7 se salvó ahí tremenda la parada de Briseño como dijimos una vez pasada si se la pega se le basulea de hecho hay un meme de T.D.M. si se equivoca el bullying pero también cuando hace una parada como esta la que merece todo el bullying es la defensa es la prisa increíble que era una ola que parecía que no no llevaba mayor peligro pica y nuevamente como dijimos en algún momento como Santos le metió para atrás a prisa lo que estás diciendo vos por Rosalind parándola como si tuviera un colchón en el pecho como te lo tuve en cama de él creo que un meme fue bien pegado eso es para referirse a otro tema pero creo que el ejemplo eso es mi parecido a hombre que hizo ay mae saque de puerta que por favor repetición de como llega Lagos y la extiende y se quedaron uno dos tres cuatro todo el mundo detrás y al final no pudo Jeffrey Valverde pero una repetición se va entre todo el mundo nunca llegó Hernández nunca llegó David y al final una gran parada del portero griseño todo sinceramente pues un gran achiquen si y ese es el problema de esa prisa que esa prisa llegue 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 una vez le hacen un gol es que Mariano todavía no está en banca yo siento que ya ya estaba y no no sabes más de un par de semanas nada te la entiendo yo si en la banca de esa prisa estará un club Justin Salinas Juan Carlos Agüero y no Juan Carlos no y el otro y más y malísimo 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 por cierto Giancarlo abuelo Jordan Smith Juan Gabriel Guzmán este man que es Rodríguez y el otro man Martínez la banca Rodríguez o sea prisa yo no puedo hacer cambios Martínez tienen que ver los que están así ya y el tiro de esquina de para ver esa Joan que viene atención a curar Marvin Angulo la pelota que estaba en el centro o sea el portero al pizar la deja cerca al área se durmió el jugador sigue Margo falta como falta pro de mire usted salud ahí de ronda leal manda con gripe así si si pareciera que anda afectado la repetición la cura de cómo viene el tiro de esquina ahí machado que tenía prácticamente abrazado ahí a Johan y después viene aquí cómo se tropieza el jugador número 18 Javier Camareno y el referee le pita la falta ronda leal no sé por qué ese portero y yo siento que ahorita se pegaron una pelada ya ya como tre no no pero ya pelada que termina en goles ok ok diferente si exacto si linda la jugada Johan como domina el balón y extiende para Christian Christian que fue en el centro tenció la pelota y estuvo cerca de llegar ronda leal el jugador juvenil bueno no de la mujer no 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 de hace rato el cojón el desmanflet en vez de estar poniéndose calcio si se van a estar ahí en el club morado ahí tranquilo tomándose fotos si claro ahí saludos a todos los enemigos del club morado especialmente los que sirven la comida que ya que ya que sirven los frascos ah que sirven los frascos es una teja ahí está el balón lo tiene en este ok que dije y un balón ay ahí está el balón de atrás lo tiene esa prisa que es ahí la zona débil de esa prisa atrás porque buscamos el número de Alejandro Rueda hay que buscar a Alejandro Rueda a ver que ahí como para el sábado decirle se acuerda cuando se fue a la final de la liga cartago todo pedreo ahora que la menga de esa prisa ojo ahí que buena jugada la tensión entra al aire la pone arriba la posibilidad de cabeza rechazo de buena forma la defensa del equipo del canal le queda la pelota viva trata de hacer ahí está la falta y bien el árbitro porque dejó seguir la frontera y el tiro libre gollo que se prepara para esa prisa gollo solo bueno la repetición ahí la triangulación entre su hander que cada día agarra más confianza porras vamos a ver su hander está a nada de convertirse en el próximo hiper vega jajajajajaja se como es su hander se va a hacer el próximo hiper vega yo como que y ahí está la repetición de como llega acá y cuando ya no se pudo levantar el faule, el gollo solo ¿cuántos metros creen que hay? 26.8 según la tecnología ahí está bastante, yo creo que le falta un poquillo ahí está que no hay 9 metros, y no hay porque ya lo vimos en la tecnología bastante cabezoncito el árbitro porque no quiso volverlo a hacer esa barra es un poco chume chupo se va a pegar a alguien tiene que tirar la rostrera ahí viene Marvin Angulo, se va a pegar la cabeza claramente el tiro de esquina Johan Parabrisas Johan Parabrisas que va a cobrar el Deportivo de San Prisa debe ser como el cuarto y el marcador de Brenes que está San Prisa 0, Jicaral 0, 22, 61, 60, 55 búsquelo en Facebook como Brenes y no va solamente encontrar lo que es Ferretria sino también lo que es Paul Ghani demanda el tiro de esquina atención al primer palo portero que sale y llega Richard y la pone arriba que se cuide de las carnitas que están afuera eso es por mil bueno esa es la salida la salida de tron, vaya rojo de cada pincho no, no, si el patito de ellos los está vendiendo uno o sea, por unidad si, si, estos son los danos es como llévese 12 por un rojo y uno y esta vara que tiene que carne es esta que carne es esta carne mysterious mysterious meat va a cobrar el equipo que hay otro malón ay claro lo mandaron de la clínica de vuelta si, si, si para hacerle las muestras de ese si, bueno ahí esta ah, le caí encima la citaminofén ahora que vamos a hablar acuera el portero Alpizar la pone arriba donde va a saltar anda buscando a Lagos y no llego verdad esta clara la intención verdad si ahí esta machado eso es como todas a Will si todas a Lagos ahí esta el Deportivo Zapriza tomando la pelota llevándola con calma poniéndola atrás devolviéndose poco a poco dándole vuelta y Justin que ya sabe como esta la vara le manda un mae ahí a que presione si sin embargo sale ahí en Zapriza hasta el momento vuelven a tener la pelota donde la tenían hace como 3 minutos y entonces recupera el equipo de Jicarán sin embargo hay falta que sin gracias a Fanta falta pro ahí de Zuhander porque Zuhander esta jugando a ese lado si se me hace su tico después no es que no pero es que se me hace perfil cambiado no te digo que es el de prevejo ch que bien machado pero no que decían no más 10pien que no se ve muy bien que machado después de estar en MLS mundialista y que el hombre termine ahí recién ascendido ma es que ya 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 está ahí está grande sí 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 pero bueno la verdad no se ve también ahí está la jugada donde llegó tardísimo pero tardisísimo es como sobre Chévez ahí Michael Barrantes ma falta un golcito claro aquí papá claro que sí hasta el gol claro ahí está Chévez que va a cobrar buscando la primera anotación el gol claro necesitamos el gol para ponerlo ahora en la sección que la pelota madre no hombre estaba dejando solo al agua yo madre como se les ocurre dejarlo solo al agua pero ahí está Zapriza tratando de salir con el veloz atacante Ronda Leal cuánto es lo que se tira ese madre cuánto es lo que se tira que era audio guau no se la pito a Marco Barrantes el saque de banda que favorece a el Zapriza que madre que ese piscinazo estuvo tan terrible claro madre la pelota que están haciendo a la sección si yo pensé que se iba a volcar no hombre no se puede ahí está Ricardo Blanco por el sector de la derecha completamente al otro lado la pone atrás Richard White famoso Richard un hombre que semejante pase que regalazo regalazo el último hombre era Lagos así que no había problema en el centro ahí cuchareado como se llama eso no sé pero fue la peor opción que fue la toma la toma recargo nuevamente ahí es que le pase el partido básquet uy que buen pase atencion la posibilidad que va Cerri el portero el pizar que cubre bien ante la salida ante la llegada de Marvin Angulo, hoy si que no es el partido Angulo si verdad para ver esas Joan Papá importados y la va a dar ahí está la posibilidad otra vez y la pelota que se extiende, se extiende se extiende, vamos a ver que logra hacer trató de hacerse la machado le está dejando su cuello ahí de Johan Venegas y al final sale bien vibrada la defensa de Jícaro Alporras si que mandó un ruido de entoranza o lo que sea está duro, está duro creo que la tiene bien clara si, exacto no es como que van a salir jugando no, 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 y contragolpe eso es lo que vive contragolpe, contragolpe ahí es que es muy factible un contragolpe porque ves a prisa ahí en salida no, no, y ya lo hicieron o sea, ya llegaron han llegado solo una vez y con un verdadero peligro si, correcto no fue una pena del partido Marvigangulo Marvigangulo que otra vez trató y está sujando el peli muy, muy buen robo porras impresionantola ojo, ahí, atención la posibilidad del portero al pizar volvió, volvió no, no claro y ahora que se revuelca después de que pareciera que pegó con su propio compañero y porras en este momento ya con ah, ok ahí está la repetición de cómo llega Michael Barrantes pone el pase llegaba a la jugada anterior y qué va y le salió muy rápido el portero igual, yo creo que no era la mejor opción creo que era de cabeza me parece si y esta repetición la curazao de pronto podemos tenerla ahí vamos a ir con la gente me imagino que ah, más ese es el momento para tirar un buen anuncio por eso ahí vemos la toma general en donde en el 7 sale un tronco volando ah, con el tronco claro, bueno en su año ahí están pasando los minutos ahí, 22 minutos ya del profesor Justin Campos y su asistente bueno, ahí están todos vuelven atrás a hablar con el hombre aprovechando estos minutos esta jugada donde cayó el portero al pizar y bueno el hombre ya solo le falta que saque el huevo duro de esa vara eh, guau si si, si están todo el pitmiga están armando ahí este la tema parece el entrenador de béisbol bueno no sé cómo se llama eso madre tiene otro hombre solo mate todo el mundo se lo entendió ahí dice el hombre mamá está bien ya sabemos que no te tires tanto guau manda huevo ah, si, si, si ah, quién sabe cómo estarán los medios de ahí todas de Icaral porque porque si de verdad porras está alentadito hasta ahora la moncha ahí en Icaral falta sobre Luis Hernández que ha tenido poca participación hoy y con varios partidos no solo hoy si, si recuerden que pueden los famosos Luis José madre los famosos sí que tuvo una muy buena par de que mal en Grecia si en Grecia le va bastante bien buen paso por Grecia el jugador Luis José Hernández porras si que vamos a hacer para nuestro aniversario cuarto aniversario allá verdad pues cuarto en tele que vamos a hacer hermano vamos a hacer algo una fiesta o algo así yo veo que todo no hace fiesta y todo con los duplanes ojo ahí que está Cristian en Boláñez atención manda la pelota arriba parece que hay un desvío y claramente es igual la pelota que se va tiene que más esa pensé que lo había hablado él no es que sí parecía la pelota que se va el tiro de esquina para Benzas Joan pero ese sí portado de atención nuevamente Zapriza con la pelota más bien la pura de zurda y la posibilidad gool 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 del deportivo Zapriza gol caro de su género su ñiga el hombre llegó se levantó puso la cabeza de la forma correcta y la puso en el fondo porra de hecho vea veamos la repetición un toque para que vea que ese más que sea solo 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 solito creo que ahí falló bastante la marca y el hombre la aprovechó fuertemente y ese es el gol claro de su hendel su ñiga porra claro que sí más desasegado sino porque vea con la izquierda como ves que no anda no la pierna no y gol el cabezazo que parecía no tuvo que ser un martillazo simplemente fue puso la cabeza la forma correcta y el portero que no iba a llegar a la artista no jamás que hacía un caraje con el uniforme puesto y con tu y tacos que risa si yo lo hacía pero pero no los tacos bueno es que eran unos por años que no pueden comprar nada más ahí un western cheves que intentó volverse cristiano pero no 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 funcionó ahora usted papá dígame al ser los 26 minutos porra si a quien vese como se lo voy a dar a leal a leal si yo se lo voy a dar vamos a ver a briseño porque carajos se está leyendo mi mente es que si tiene la bola en la mano entonces se iba a acordar que hizo un parabón yo se lo voy a dar a su hander a su hander realmente no fui yo pero se lo voy a dar a su hander entonces aquí se lo dar no me participo también ahora claro me participamos todos entonces ha machado por esa asistencia bueno hace rato no debemos a hola y ahí está esa prisa por la derecha después de que vaya con el marcador puro por cero arriba ma vos notas algo del partido o sea de estos últimos partidos esa prisa o no que ma no se como que ya no juega ya tan 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 extraño como que ya como que ya han tomado la decisión de que si les cuesta un poquito mejor la vuelan ma yo creo que de hecho estuve escuchando a la gente en programas el domingo verdad si gente que sabe bueno por los bateadores en combinación en combinación en combinación pero yo no escucha gente que sabe bateadores como uno ma hay gente que dice que el hombre que esa prisa sea diferente ma que esa prisa está desgramentando ahora de hecho traían el ejemplo de Briseño que dicen que Briseño antes de ellos lo ponían a dar pases ahí ma que le hicieron cuenta que no se fuerte el hombre cuando la tiene al final la manda a volar yo creo que poco a poco hay dos cosas uno que ya el equipo se va acostumbrando más al sistema de pate y la otra que pate dejando de ser tan cabezón está diciendo más y prefiero que se haga un pelotazo que no nos empujen un gol por ponernos a jugar técnico pero bueno está que se espabiló y ahí quedó mal una jugada muy accidentada esa entre el jugador y un jugador del equipo de Nicaral chocaron pero ahora viene esa prisa por la izquierda ahí está la pelota la pone atrás vamos a ver si le ha de seguido 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 uuuhy mae yo creo que se va a desviar un ahí ah mae yo no sé pero yo pensé que iría a mandar a la cine y cargarme si yo le dije mae mae agachese el hombre la ultra el bombo mae esa vara va para ustedes mae y bueno pareciera que no hubo falta ya se le compró Marvin porque eh perdón Benegas Benegas porque siguió la jugada mae como que le iba a parar y la dejó si está de modo clásico pues sí hijo mae esa vara mae pero te voy a hablar después de encontrar bancos como el que acaba de ser Ricardo la si es que esa vara es mae legítimo accidente porque el hombre el hombre se les való solo porque ahora si le veo bien Angulo si que leñazo mae le veo bien pero le veo muy cercano estamos con el tiempo monje 29 minutos con 32 casi a 30 el tiempo monje a monje le tengo fe porras excelente mae mae siento que el hicar vino a buscar un bloque ahí por aquello pero así como que si yo pucha mae es que no se siento que el hicar le jugó diferente mae eso igual eso lo iba a decir yo mae no es el hicar el hicar le jugó otra el hicar no 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 algo algo se ve diferente creo que a saprese tampoco los han dado a jugar no vuelve a que cae en media cancha de la saprese está ganando todos segundos valores si de todos esos no hay uno que haya ganado entonces si está raro además de que yo sé que Justin me lleva ganas jajajajaja está bien está ahí el hombre perdiendo tiempo el portero Luis Alpiza bajándole el ritmo que llaman los que saben está gracias nos llega el comentario ahí de que el hicarle tiene mucha fe a la defensa de esa presa están esperando ahí que que haya una evolución para el portero o una bala ahí para ganarle un balón y ha salido bueno por lo menos lo que hizo Jeffrey al verde estuvo bastante bueno ahora en esa jugada pero es la única que ha hecho el hicar el crossover y salió los Ignacio en Noticias Rep cartel y que fue esa bala no sé yo no sé y el faro te diría que así bien estoy hablando hasta ahora no sé desde que el chavo conoció Choculín eso me eso si estará así será por la bala que no falta que nos dejan conexión a nosotros como soy tan bueno yo haciendo series pero bueno esta empresa no hay movimiento que hace mal mi angulo pone la pelota a correr ahí con cristian bolanos vamos a ver si alguien va a cerrar en el área no le va a cerrar nadie se sostiene un poquito tomando la pelota arriba atención la posibilidad gol gol claro del deportivo sorpresa Anderson y Gaborgas el hombre el hombre gol el 50 por ciento porque aguanto 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 se metió la marca el portero porque le fallaron los cálculos no tranquilos aquí no está con muchachos pero de adentro está muy acertado en su comentario porque crece por años sacó todo la maña o sea el hombre llegó no llegaba a nadie bajo la velocidad espero 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 tenía la marca y de marco barrantes cuando ya quiso hacer el centro del movimiento lo sacó y le puso la pelota en la cabeza atención está la posibilidad de tercero viene la posibilidad de tercero y cristian bolaños que le pone la pelota afuera para un saque de puerta grupo puntual porras creo que si jicarán no sé no se ponen las pilas se puede golear y feo porque digamos aparte que sólo ha tenido una jicarra en toda la mejenga más a pesar de llegar ya como unas 6 7 de eso pero si no se ponen pilas se pueden ir goleados así es ahora a toda la gente también que escuchando por medio de la aplicación así que buena nota ahí esperamos que nos envíen su reporte al 6195 7373 que lo tengo cargando así que no le voy voy a leer un solo mensaje hasta que termine el programa estoy contable está viviendo la asistencia voy a ver el diseño y pareciera que lo pegaron y pareciera que puede haber falta de tarjeta sobre el jugador jicaragall La falta pro no, pero el referee le dice Bueno, esa jugada no fui yo, profe Yo te lo pegué ¿Quién se está tirando, profe? Ahí está ¿Qué dice el lagos? Usted vio, por cierto, que un día Estos dos en Estados Unidos es un Tabasgrón Que en este partido que jugaron Contra el Atlético Le pusieron micrófonos A dos jugadores Entonces Entonces, nomás El portero de Ocho Madre Ya vino el primer cambio, y entró Oseño de Córdoba Ahí está, se me acuerdo El portero de Ocho Madre Es que los gringos son así de locos De show, de show Y el Madre La verdad es un partido muy difícil El Madre se no sé qué puerta Y después le dice el Ocho Madre Y es el Ocho Madre del campo Voy a dejar que le pasen un par de vuelos A ver si el portero se puede hacer algo Así que, muy interesante 35 minutos Y ya estamos con El marcador El portero de Prenes 22616055 Deportivos a prisa Como mejor dicho Subhanders Uniga 2 Sí, legal Xicaral Y Sercova Cero por dos Mándole un gran saludo a Miguelón Que está conectado del brete Ocho que es el carga Dele Sss, no va a echar el agua Huéu Hay muchos Miguelónes Hss, todo mundo sabe que es Miguelónes Hss, defucker Hss, defensor está la posibilidad El tercero, 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 gol 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 De deportivo Zapriza Gol Claro Y asistencia de quien De la ficha De su rander De su rander madre La verdad esta para selección madre Pues si Va muy enfermo Madre que buena definición Ya el pase es un rander papi Si madre es un paseote madre Y ya Machado demostrando porque no lo contrató Zapriza Madre todo mordido Madre que es la vara y dice madre que voy viendo harina Que si lo quieren Que fue una camiseta una vez dijo madre Si hermano se tomó una foto de Comitata Es que ya la vara wey Reaccionó como 30 segundos después La jugada del pase es un rander Y como recepción a Johan Y con la misma pierna derecha Le hizo un movimiento al portero Y lo vence Buena salida al portero Sin embargo Al final Johan La pone al fondo Para el tercer gol Claro de la noche Madre no quiero decir que Ya lo he dicho pero Pero Madre Hay que hacer otro cambio Madre si osea Yo creo que ¿Cuál es el otro portero suplente? Madre no dice No no madre Cuando usted se salió a buscar lo que fuera Cuando usted se salió a buscar lo que fuera ¿Qué significa? Madre y ver que fue la cara Porque no fue como que Como que se salió a decir Pucha madre Es que El jicará que le jugó a heredia Madre salió a buscar la mejenda Este no Se esta esperando que esa prisa Cometa un error ahí En media salida Para aprovechar Si Se parece Madre en Morales si que debería estar orgulloso de mi Madre 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 Fino el equipo hoy de que carajo Má ese tatuaje leal yo cada vez se le va mas grande Si verdad yo, esa vara Yo creo que es un toque bastante tocado La verdad que si, se ve muy oscura la vara El HD esta muy Ahora que se cambio la vara a la televisión Má esa vara esta creciendo Esta echando algo ahí Si, 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 si Uy, que se mete la pierna de la guitarra Má yo necesito hacer otro tatuaje Que pésima Si se ve tonto Si se le van clavando 3 a 0 como va a salir así tocando Má y todavía Sergio Cordova Usted dijera este es un má que nunca ha salido De Punta Arenas Sergio Cordova es equipo Manda huevo má Ahi esta la pelota que llevaba que vamos a ver si se devuelva Uy claro má parecía un bus Dando una vuelta ahí por el chino Por papá huevo Que parquea todas las motos y el bus tiene que dar la vuelta Con cuidado por no levantarse ninguna Si huevo má Exactamente má Se esta ganando un espacio aquí Gabriel Má hoy Gabriel ha estado acertado con los comentarios Y con los chistes Y se los podemos robar por aquello Ahi esta Cristian Bolaños por la derecha Atención Se me parecía un Se me aparecía un cálter en la maquilla má que le son chistes Jajajaja Y el que no esta fin es que este Bolaños quemando la pelota al cuarto palo ni siquiera Si Se va al saque de banda a ese buen año Y el ese que Michael aquí huevo má Aquí es donde estoy má Estos son los nejengas en los cuales van a pintar un pera de la gente a pera de diseño má Si si Jajajaja Má lo veo venir má Que es 5 a tobe? De 6 a 0 má No creo no creo Má ya van por 39 minutos yo creo que ese partido puede quedar 5-0 pero puede ser 6 5-1 por un gol de lagos a que llegue algo así en horita yo creo que se va a quedar así 3-0 ahí es la posibilidad del tiro y fácil que llegue a manos del portero Luis San Pizar yo siento que el segundo tiempo Justin va a llegar y va a decir el muchacho nos vamos a echar para atrás todo lo que va a estar el maje va a llamar al presidente alo Mr. President, tígame en la barra ¿cuántos fueron los buses que trajimos? 4, maje, meta a sus 4 ahí en el área para que no nos empujen a ir más en muchos goles y después tengamos que estar pariendo por el gol de diferencia es decir que esa barra puede ser muy jodido un equipo que estaba buscando la clasificación puede quedarse fuera por gol de diferencia eso sí, en clasificar sí y ahí está el balón ¿cuál era el balón Piner? ¡Balón Piner! cuando antes lo hablan un dato curioso que cambio de juego más público sí, un dato curioso entonces ¿eh? que antes en los 80 cuando no había sonas amarillas y cuando la gente tiraba voces de miedo cuando... ¿cómo se llama? cuando los DJs tenían éxitos ah, sí, sí, sí cuando usted ponía ahí al Rupert Alvarado, maje en la 1, en los 90 ¿sabes qué es la 1? maje, atención, viene la pelota se va el tiro de esquina para brisas Joan Joan maje, que para brisas Joan importados le hizo una falta, una esperanza diría chico maje, que fue mi tata que le hizo la... desde la silla, que está la par un saludo para chicos, donde quiere que esté, maje dice el chico Cuerno, maje que si el equipo de temas le gana al de Teletica Radio, maje pone un lomo, maje y una caja de... 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 de esas balas en lata que venden unos frescos agres ijimimimam está motivable aquí con un pachito maje, hablando de eso, mira, es que son las hamburguesas, de la vez en grande jejejeje maje pero que fue eso no se acaban las rojas, nada más por el fútbol, es que se ve muy raro, ahí está la repetición agorazado, donde llega, lazo al cuello, bueno, también se empayó, se olvidó, pero es que eso que se han agonado, ahora no se hace peor ningún partido de finca de vacario, uno con chado de vacario, es que ya es la vara, ya todo el mundo empieza a tirar tacos, a tirar cañes, por eso es que no ganen la goleada, por tanta payasada, primera vez que veo la pelota en ese sector y se la lleva muy bien, atención la pelota, la pone en el centro, uy, que bárbaro Lagos, ese no es Lagos, claro que si fue Lagos el que la peló, no, no, ese no es Lagos en el sentido de que esa magia no está mal, Icará no vino a jugar, no puede ser Lagos, como va a comerse esa, ese fue un jugador, Jeffrey Valverde nuevamente, que es el más peligroso del equipo de Nicaragua, y claramente Lagos perdió los puntos para ser jugador, Jeffrey Valverde nuevamente, que tiene ese que, Gabriel Diego Zuhandri, creo que Zuhandri es el jugador del partido, yo dije Zuhandri desde que, no, se lo digo Zuhandri, si, 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 sí, si, pues digo que briseño porque me tiran, no, 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 estaba pensando, bala de repente primero, mae, vea esa vara, mae, esa vara está como para que lo ponga el vez, mae, vea, esa vara no es atención ilegalismo, mae, de hecho, ni broma, yo lo que vi fue que ese majonazo estuvo fuerte quiero mandarle un saludo a Cristian que es esa dama de copita que nunca se pierde la haría y que está viendo la transmisión y que dice por cierto y que al vino a pasear a Tibas hoy jugó completamente diferente a como lo jugó el día si eso es lo que estamos diciendo por aquí de hecho creo que eso es como lo que todos dicen terrible sin embargo creo que va a sobrevivir con el 3x0 para el primer tiempo ya estamos en 44 minutos y ahí está don Walter de Centeno Corea que se hicieron, ¿cuántos memes se hicieron de Walter? ah no, de miles memes, videos, gifs, de todo atención ahí va a ser prisa avanza, le pone la pelota, no está fuera de juego miren la posibilidad, la atención viene a la pone atrás goal goooool gooooool gooooool del deportivo Zaprisacool claro de Andresito no va creyendo Ay que chilenos chiquillos El gol claro de John De Cristian Bolaños El gol claro de Cristian Bolaños Gran jugada de Leal La repetición como sale En buena posición Le pone la pelota Se queda machado Y ahí simplemente Llega a cerrar Llegó Córdoba Córdoba parece que le manda por el primero El balo opuesto De mamete la segunda Suéltala Leal que ataca No llego machado La jugada es Cristian Bolaños Pero leal muy bien No, no, eso no estamos Pero si que el que inició la jugada fue Cristian Bolaños Que la termina acabando Y que complicado para toda la gente Que ha estado pidiendo machado Como si no hubiera mañana Porque ha estado ahí presente En tres de los cuatro goles En todas las fotos sale Sí Eso sí Pero llega tarde el hombre Por ahorita es que Vamos a un descanso No, sí, porque se te lo baño Bueno, señoras y señores Ustedes también pueden tomar este tiempo Para descansar Y se toma un cafecito Tomarse un fresquito Poner palomitas O lo que sea Porque ya viene Bueno, ya termina el primer tiempo Con marcador parcial De cuatro por cero Ahí está Mi jugador que hay tres Mi ficha del minuto uno Por razón No, no Mentiroso Mentira, bueno Y ahí está el equipo de Jicaral Que están todos reunidos Como un mae Yo creo que nos están gorriando Bueno Así que Vamos a una pausa Y volvemos en un par de minutos Así que no se vaya muy largo Porque hay que hablar De lo que ha sido Este primer tiempo Entre Jicaral Y entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo En el caso de Machado Machado es extranjero Es súper buena gente Súper carismático Se gana la afición A pesar de que En el último año El torneo no estuvo Tan fino Y la gente tiene el recuerdo Solamente De las primeras temporadas Donde el maes Era muy eficiente Y al final de cuentas Pues lo que importa Es como ya venía De cayendo su nivel Con las dos porras Bueno Y empieza el segundo tiempo De este partido Entre Zapriza Y Jicaral Cercoba Que se está llevando En el estadio Lo que queremos Zapriza Allá En Tivas Que no soy Mentirólogo Pero debe estar Haciendo un frío Sí Sí ¿Está viviendo mucho Con la huelga? Mane Bueno Si iba a venir Una lluvia papá Pero oiga Terrible Sí Mane Está como Muy antes Se está viniendo La lluvia Sí Supuestamente Es porque Hay un temporal Por ahí Escuché Mane Si yo iba ahí De hecho Mañana Pensaba A ir a darme Una vuelta A la gradura Hablé con Goyo Mane Que primero Lo tuve que escribir Para ver Si estaba bien Porque Está desaparecido El hombre De las redes sociales Después de Del clásico De Maestra Está bien Está internado Hay que ir a verlo Mía Monseñor Sanabria O algo Ya volvió Ya lo superó Saludos Para todos los amigos De Quebrada Ganado Todos los amigos De Jacobo El Garabinto Que están en cabinas Y toda la gente Está allá En este momento Viendo Esa transmisión De gradería Allá En el Mario En los sueños Sabe que fue Lo peor de todo Que la cuenta De Twitter De Jicaragua Puso Yadirio En el clima En el Valle Central Dicen que es un huracán Que está llegando A esa presa Mane Todo el mundo Le está tirando El huracán De goles Mane Sí Mane Y los morados Viajeros Esa es la cuenta De José Mane No pasa nada Por si aquí tenemos Alguien que nos respalde Una foto De Erick León De nuevo Mane Mane Estaría más silo Que eso Uff Que buena Jocada La Jirik Es como salió Ahí Entre La presión De Jeffrey Valverde Mane Esa Esa Es Es que Digamos Cerquemente Mane Ayer Es Puedo ir Mane Porque usted Puedo poner Para que lo va a subir En un buen Raptor Sí Hardcore Ahí está Zohander Que toma la pelota La pone para John Benegas Que sea Tendido bien Los que no se Tendieron ahí Fue Alan Benegas Con Eh perdón No Randal Randal Con Michael Barrantes Que Van Benegas Debe ser Algún Mane Que No sé Quién Es Que no Existe En fútbol Nacional Está la Fanta Randal Leal Que Con lo general Comenta Mucho Fábul Hace Todas Esas zonas Siempre Caen La Mane Pero Ahí El que Tiene La Culpa Barrante Pero Antes Fue Que No Le Siguió La Jogada Bueno Me parece A mí Si Totalmente Se Fue Por Trolado Mane A buscar En el centro De la Cancha Ya Cuidarse Mane Yo Con Cuatro Aceres Pueden Meter Los Desconocidos De la Banca Mane Para Que Para Que Vuelvan A Guia Para Que Vuelvan En Ricardo Porque El partido Contra El equipo De 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 Estuvo Complicado Si Guau En Casa ¿Vale? Si Mejor Esperarse Guau ¿Qué va? No No Son Patro Gordos Guau O sea Ya Mucho Guau Bueno Más Que Zapriza Tiene El partido El sábado Contra Cartago Partido Que Vamos A Estar Transmitiendo Aquí Al estilo Grahería Por ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que el portero Al pizar Dice Más Durecido Sabe Que Puerta Me hace Inlegal Porque Está durando Mucho Pero bueno Tremendo Bautismo Que se está Llevando El equipo De Jicaral En el Ricardo Zapriza Primera vez Que Se enfrentan A esos Equipos Recordemos Que Jicaral Es Un equipo Bastante Nuevo En el Ambiente Segunda Adicción Estuvo Siempre Cerca De Llegar Par De Veces Grecia Primero Robertito Echó Sal Por La Cancha Se En Lavara Echó Limones Y Sale ¿Qué Está Haciendo Una Michelada Claro Después Sacarlos Que Cuento Buena Jogada Ahí La Pelota Salió Claramente En el Saque De Banda Que Favorece Esa Presa Y El Tiempo Monje Pobras Vamos A decir 50 Más Para No Hacer 44 A Monje Le Tengo Fe Ya Estamos En 50 Minutos Uff La Jogada Se Preparada Entre 1 2 3 Le Marcaron Se Cerca Y Otra Es Que Por Es Cuando Se Empieza Correando Por Eso Es Que No Termina Más Correada Porque Ya Todo Más Se Pon A Tiler De Donde Sea Si Eso Fue Una Cochinada Weo Si Madre Osea Eso Si Madre Le Se A sorprender Al Portero Pero Le Sorprendió Solo Si Sabe Que Estaba Y Que Se Hacen Marcar Con Dos Ahí Adelante Si Ah Madre Está Haciendo Una Presión Alta Díganos Que Saben Si Si Estaba Haciendo Una Presión Alta Uy Man Eso Si Fue Una Guava Si Tremendo Saque Demanda Que Favorece Sapriza Que Va A Cobrar Vamos A Ver A Estar Paté Que No Va A Nández Que Por De Donde Destaca ¿Te Dije o No? Que Se Mago Yo No Ahí Viene Deportivo Sapriza Tocándola Con Richard White ¿Has salido bastante en las declaraciones últimamente? Si ¿Le ha tocado? ¿Le ha tocado? Claro Es que yo le digo una mala Cuando Una persona se va De un equipo grande Y se va a comer ahí Un poquillo Sacarte a otro lado Volver al equipo grande Llega seguro Comerán Tres piernas Duro Duro Hace más Le tocó Duro Claro Se más Le tocó ir a tu A coger café Y todo Con 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 la familia Y todo Porque no estaba ahí Económicamente Me acuerdo Si Pero bueno Ahí está el Sapriza Ma Viste Hablando De 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 Jugadores Que les toca salir de equipos Ma Lo de De Álvaro Sánchez ¿Verdad? Si ¿Verdad? Y lo aparte Lo quedó separado El equipo No Hombre ¿Lo sacaron De Pérez? Si Ma Yo legalmente Le diría Ma Tengo que chotear Por medio Si Quieren irse a Sapriza Y es un Super cambio ¿No? Claro Bueno Claro Yo le mandaría a cortarse el pelo Bueno Así Estuvo pasarela Si Si Corte el pelo Pero si es un maestro Para mí es un Muy buen jugador Claro Él sabe Cuáles son las circunstancias Que hicieron Porque Me voy a meterme en chiles No No Eso 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 No lo agregaría ¿Qué buen paso De Como Diría Por las Amas Alto Que Que Es un Andra Tensila Por el River Portero Porque Así Se hace un Octopull Má Yo Espérense Dos Nights Deben ser duras También Se conocen historias Por ahí No 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 Hablando Hasta ¿Se acuerda De ese chico? No 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 Que Una vuelta Ciclística Ah Si Hombre La que Nos había contado Un técnico De un equipo Que está recién Ascendido Y siendo goleado Por esa prisa Así que Lo fue Lo fue Lo fue Que Que Justine Cuando fue jugador Lo mandaron A esa prisa Ay A Pérez Atención Que viene Hicará La posibilidad Atención Viene Batería Uff Se llenó Una Dos veces Pero no pudo La pone detrás Ahí está Entrando Tiro Y el portero Se la encuentra Falta sobre el portero Pero oiga Buena la parada Ahí De Briseño Increíble Madre morda Está bien hoy Briseño En una falta pro Le pusieron ahí Lo pusieron A revolcarse El número Diez Gabriel Leibas Muy buena La jugada Como llegó Y ahí la repetición Acorazado De como Gabriel Leibas Se quitó A Michael Buena La forma En que para Sin embargo Al final Ya venía Tropezándose ahí Y pegó Contra la humanidad De Griseño Después intentó Meterla con la mano Sí, sí Un colerón Madre Me recuerda Cuando yo jugaba Dominó con mi manillo Bueno, pues ya me tenía Coronado Le pegó Manas Saludos a la gente Saludos a todos Recuerden que estamos Porto de Maza Al estilo Granadería Y que el saludo También vamos a estar Con el partido Entre En el Deportivo De Zapriza De Club De Zapriza De Cartagena Y se le fue Como hace dos días ¿Qué? Pudo haber soltado Fácil Nacionera Sí Por la que se llama Saque Banda Que favorece Al equipo De X-Canal Que va cobrando Por ahí El jugador William Fernández La pone atrás Madre Estás bien Con los nombres Madre Madre Sí Tengo que agradecerle En primer lugar Al equipo De Canal Por haber puesto Los nombres tan bonitos En la página De Facebook Madre Sí Sí Madre El vacilón Es que Ni no sé Madre De verdad ¿Quién será el hombre Que era titular Ahí Que no está Machado jugando Pero bueno El marcador Madre ¿Qué se fue Ese pase Madre Madre Oiga Madre ¿Algunos Ya harían Darle chance A Había Algunos De los más Martínez Está pero Como es Concentra Ahí titico Marcador Brenes Zapriza Cero Zapriza Cuatro Jicaral Cero Brenes Todo En construcción Todo En hogar En heredia 22 61 60 55 Parras De verdad Yo siento que Patria Hacer cambios Para meter Digamos Madres Que quieren Entrar A pelearla Porque Madre Muchos están Ahí Tirando caños Y Tirando ahí Pasos imposibles ¿Me entiendes? Bueno Me estoy atrapando Mucho maquillo Y quería Hacer las cosas Ahí Bien Ojo Machado Madre Lastima Porque era un buen Pase Claro Ahí está Machado Que se incorporó Al ataque Recuerden que Machado Juega de lateral Derecho Ya en Panamá Cierto Y la gente Pues le aplaude Ahí que Le haya puesto El pase Tan bueno Ahí al portero Griseño Esa prensa Que va avanzando Lentamente Por él Usted ve un partido La Liga Premier Y esta Vale ¿Qué? ¿Si trae diferencia? De hecho Yo no puedo ver La Liga Premier Por si Pero cuando tenía La oportunidad De verlo Es muy vacilón Porque Hernández Atención Que la pone atrás Para la que recupere El equipo De Xicaral De seis posibles Pasas Dio Séptimo Que fue Más malo No Pero Xicaral También Está Está pésimo Esa es lo que pasa Cuando usan un fútbol 5 Y El otro equipo Está echado a morir ¿Ya? Golazo Uy Y el portero Ahí la manda El piso Al tiro de esquina Para brisas Joan Para brisas Importados La repetición Ahí como Michael Barrantes La repetición Acuraçao De como simplemente Le da de seguido Y el portero No muy elegantemente Pero igual La manda Al tiro de esquina Si Pero eso es Cuando usan un fútbol 5 Ya Faltan 15 minutos Y ya todo el mundo Está acabado Porque nadie Tiene condición física Entonces Ya nadie corre Nadie va a pelear Está igual Igual Si Si Cuando el partido Iba como 14 a 0 Exacto Exacto Grupo mutual El saque de puerta Grupo mutual Ahorro Crédito E inversiones Ahí están A repente Los cuatro jueves El primero De Subander Que así Como un cabezazo Tal vez no fue el más duro Sin embargo Bien colocado Después tenía Nuevamente Subander Poniendo la de cabeza Para poner El 2 Por ser En ese momento El tercero Gran pase De su Ander Por el Venegas Uno más Para la felicidad Y después Una gran duda De Cristian Bolaños Que se Alió con Ronda Leal Para poner El cuarto Porras Si Madre ¿Querés Piensa usted Que va a caer Duble más? Madre Si Claro Yo creo Yo creo que Si No No se haga Porque Gabriel Usted Hijo 5 1 Si 1 Más Si Entonces Tiene que Cagarlo Vuelve más Bueno Me parece Jordi Big Brother Muy Regalazo Vamos a ver Como le va Sapri Se comienza a jugar La pone arriba Recorta La defensa Queda la pelota Viva Machado Que una Dos veces De cabeza La queda Ahora para Venegas Sapri Que acosa El equipo De Jicaral Tratando de romper La defensa De ella En espacio Reducido Sin embargo Recupera bien El equipo De Jicaral Ahora está De nuevo Sapri No puede salir El equipo De la península Tratando de hacer El pase Este hombre Que ya hace rato Tuvo que haber salido Por arriba ¿Quién Valorantes? Que no Bueno Es el que pensé Que era el otro Ninguno Igual Debe sacar Valorantes Para que juegue Tranquilo A Jonathan Martínez Podría yo Viene la pelota Ahí Le corta Machado Que está Para Este Para Este Alagos Que se inca Ante la marca De Johan Venegas Y Viene la falta Que Tiro Libre Goyo Goyo Solo bueno Madre Madre Hasta parece Que está insertado Es el vino Y todo Madre Baña Papá Si usted No sabe Lo que es Andar en bus Ahí Madre Cuando uno va A pedir más Por menos Dijendo La parada Madre Yo Si paría Pondo Frenillos Entonces Ya no No me hace A pedir Vamos a ver Ya No No está Tan No O sea Hay Dos Peores Si ya Hay que esperar Que Viene con la pelota El equipo De Kikara Y La falta La falta Pero que comete Richard White Si fuerte Ahí sobre El hombre Que no tiene cara De muy buenos Amigos Ahí está Leado por lecho Ah si Se ponen Todos los dedos Ahora La marca Vienen avanzando Vienen varios Ahí está Machado Está Cristian Lagos Que son buenos Cabeceando Algo me dice Que Machado Va a meter un gol Y que Y va a ser así Como las manos Como diciendo No voy a celebrar Atención Mire la pelota Fácil Para el portero Doriseño No sabes que Ya no hay enredido Tan mal Que Anda huevo Tiene que salir bien Oiga que mal Ahí se vio su hand Porque lo desarmaron Completamente La salida Sin embargo Lo hizo peor El jugador El jugador Del equipo Uff Usted taco Va taco bien Por cierto Que huele un taquito Si huevo Ahora que lo pide Su madre Se hace pisiñado Claro No Un faltón ¿Qué? Claro Y la mega Sale jugando Machado Una vez Ahí Después de esa falta Pro de Cristian Bolaños Machado La pelota Tocándola atrás Con calma El equipo Mexical Como si tuviera Marcador A favor Pero que no quieren Es salir goleados Bueno Más goleados Un 4 a 0 Es goleado Perdón Bueno Estamos ya En 61 minutos Una hora Y un minuto De juego Para usted Quien es el jugador Gatorade No Yo lo sé, ma. Me sentí como en la película Will Smith, güo. ¿Cuál de todos, güo? Un mini black. La que es malísima, con el hijo, que la grabaron aquí. Ah, no, eso no he gastado ese tiempo, güo. No, no, es que te rique. ¿Qué sabes, ma? A todo el mundo le digo por tirar tacos hoy, yo no sé qué tabar. Eso es terrible. Bueno, güey. Que está machado con las pelotas. Sí, ma. Yo creo que ese es el problema del fútbol, tico, que siempre hemos hablado. De hecho, una vez lo hablamos ahí con... con Rolando Fonseca, en el clavo me jingando, güey. ¿Por qué tico es así, ma? En lugar de decir, vean... Yo no siento que en Costa Rica pase algún día lo que pasó con el Bayern, que metió 23 esta semana, güey. Sí, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque, ma. Porque el tico ya donde va 4-0, comienza a hacer taquitos, comienza a caminar, comienza a hacer jugar a Luz, güey. No sé, güey. No sé, güey. Creo que eso es lo que nos ha faltado siempre. Podemos no matar, nada. Podemos hacer una golea histórica, los ticos como tales. Yo me acuerdo, por ejemplo, siempre que los partidos contra Surinam, y contra... ¿cómo se llama? Son un equipo de esos que es una isla pequeñita ahí, San Cristóbal, en Irlo, alguna de esas carajanas más... Son partidos que, pues, me dio gracia de hacer 3 goles y empezaba a hacer taquito, güey. O sea, todo mundo pasaba ahí... Desagrazón y con la punta, nada más. Y a tirar de todo lado, güey. Entonces... Se ve en esta... En este partido, nuevamente. Pachado con la pelota. Tocando ahí el equipo de Jicarar, que poco a poco se va armando de valor para salir de su media cancha. Y llegar a tocar ahí la puerta de Beriseño. Sin embargo, Zapriza desarma y avanza nuevamente. Ahora... Con su hander. Su hander que la pone con Leal. Leal que se va aproximando. Trata de buscar su perfil. La pasa para un lado, la pasa para el otro. Debería soltarla hace como 5 minutos. Y la pone atrás, para que ahora esté Bolaños por la izquierda mandando la pelota. Al saque de puerta Grupo Mutual. Le dieron ganando 2 a 0. Le dieron ganando 2 por 0 al equipo de Limón. Que bueno, que... Por ahí le dije que... La Unafut no le... Recibió el... Que hay como un desorden ahí. Como que la Unafut... Dijo que no le iba a recibir la pelación. O sea, que la pelación no valía. Pero por allá Santos dijo que ellos nunca habían apelado, güey. Entonces... No sé cómo está esa barra, güey. Bueno... Estamos ya en 64 minutos. Pero ahora si sabe quién no ha llegado en este segundo tiempo. Mmm... No, cuéntame qué. El gol, claro. Claro que sí. Cuatro goles, claro, en el primer tiempo. Y ya vamos por... 65 minutos. 65 y tanto, güey. Estamos ya con... Está avanzando rápido esto, güey. Sí, güey. A pesar de que... No va a caer ningún gol más. Güey, yo el tiempo fue hace 6-0, güey. O sea... Que habría 5-1 y usted 5-0, ¿sí era? No, 4-0. Usted lo dejó en 4-0. Ay... De todo, güey. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Lo había dejado en 3-0. Pero ahí, güey. Como tuvieron el primer tiempo 4-0, entonces me planteó con el 4-0. O sea, el punto es que ya creo que no van a quedar más golos, güey. Sí. Pero bueno, vamos a ver con... Lo que el resto de Mejenga, más es cierto que de verdad podrían hacer cambios ellos y meter ahí a los más que no tienen oportunidad nunca. Y van a expulsar a Valbrantes por... No. Vamos a ver, güey. A mí me parece que no lo toca. Sí, yo creo que... Hay que ver la repetición, la curazao para ver cómo nos va. Ahí viene el hombre, va, 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 va tirando, va tirando, madre. El hombre... Eso puede ser un poco más claro. Vamos a ver. Sí, madre. Lo que chocaron fue el hombre por hombro, ¿verdad? Me parece, sí. Sí, 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 sí. Pero ahí, madre, le dice, ¿sabes qué, madre? Yo creo que se tiró, pero... Ahí está... Madre, que creo que Valbrantes... Hablemos un poquito... Sí. De esa prisa. Ajá, ajá, ajá. Que este partido nos han enamorado, güey. Digamos, hay gente de Icaray, pero, madre, eh. Si se viene viendo un cincubus de Icaray, güey. ¿Quién quedó allá, güey? Buen punto. ¿Verdad? Entonces, digamos, tenemos esa prisa un rato, madre. ¿Quién es más especial esa prisa? Mariano o Valbrantes? Y... Creo que Valbrantes, madre. Sí, madre, sí. Le sacamos una tarjeta más, bueno. No sé cuántas son. Ahí está la pelota que queda arriba. Vamos a ver. Brinca una o dos veces. Ricardo Blanco. Y se hace despeje. Qué extraño, ¿qué? No sé. Qué es esa vara, madre. Atención, que va leal. Falta sobre leal, claramente. Ahí viene otra tarjeta. Tarjeta. Por esa falta pro que recomienten a Roranda Leal. Lo que viene a provocar, pum. Tiro libre, gollo. Tiro libre, gollo. Tiro libre, gollo. Tiro libre, gollo. Esa vara... Yo creo que esa vara daba para excursión, güey. Esa vara, madre. Esa vara, madre. Esa vara, madre. Esa vara, el último, aplica si usted tiene una clara opción a gol. Bueno, y es que ni el otro va a también correr. Sí, a ver. Está bien, está bien. Madre, sí. El hombre llegó y le metió prácticamente... Bueno, hace un rato lo trae allá al cuenteado, ¿no? Sí. Y ahí le metió el cuerpo del jugador Camareno número 18 del equipo. Ahí fue la familia de José Miguel Mortis, güey. De Lalo Camareno. Sí, güey. Saludos para Lalo Camareno, madre. El único, madre. Bueno, es que, madre. Yo estoy por ahí, madre. En esa prisa, madre. Que estaba Jalo Camareno. Trae, ven y dejaron el guay, güey. Cuando se le dejaron el Camareno, todo el mundo decía. Uy, madre. Este, madre. El nuevo. Y, madre. Buena temporada después de eso. No se le salió, güey. Va a cobrar ahí el tiro libre. ¿Quién lo hace? ¿Fueras? El más de Angulo. ¿Se cree que se le haga la cara allá, Angulo? Mmm... ¿Qué? No sé, pero... Espero que le sea la cara y no. Y como siempre se tiren ese chiste, güey. Vea este, mae. Vea este. La tecnología pegue, mae. Está como tres metros atrás esta vez, güey. Le manda, güey, que no haga el gol, mae. ¿Qué hay ahí? Ahí, como once metros. Como once metros quince. Claro, güey. Si, es para que la pegue Angulo, de hecho. Pero creo que la va a pegar veneno. Vamos a ver cómo le va. Con este tiro libre de gollo, que si viene Angulo, la pone en la barrera. Y eso va a ver que pida cambio, güey. Que quede o algo, güey. Que se salga. Jajajajaja. Ahí está tocando la puerta del equipo Nicaral. Tratando de moverse. Sin embargo, no le está saliendo un... Nada de Nicaral, güey. Sí, mae. Creo que lo de Nicaral es rarísimo. No entiendo cómo Nicaral va y le gana el Ede. Y viene a hacer ese partido que activas. Claro, ¿verdad? Rarísimo. Pero bueno. Ahí está el equipo de Zapriza tocando atrás. Que prácticamente ha jugado... Metido en la media cancha de Nicaral. Sí. ¿Quién diría que le iba a tener tan fácil Zapriza, verdad, mae? De hecho, mae, yo no tenía idea que iba a ser tan fácil, güey. Sí. Yo pensé que sería complicado, mae. De hecho, mae, hablábamos la semana pasada, bueno, hablábamos después del programa, de partimos otra liga, de que Zapriza tiene la costumbre de que después del clásico será pela, güey. Sí. 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 Y viniendo del equipo Justin, viniendo, mae, que jugada, mae, solo futbolesa, mae. Sí. Muchos huevos. Muy buen, mae. Esa jugada a mí se me cuadra, tú ves, limpia. Los dos llegaron con todo y uno salió tristemente derrotado, mae. Y quedó acostado, mae. Fue limpia. ¿Por qué no meten a Jordan Smith, mae? Está en la banca, güey. Sí, claro, sí, no, no. Sí, está en la banca, güey. Sí, claro. La gente va a creer que retire el diseño, güey. Sí. Ahí está el equipo. ¿Cuántos goles era un tiburón, mae, cuando era portero? ¿Unos cuatro o cinco? Ah, creo que uno tres. Uno tres, mae, que bueno. Hay que preguntarle a Luis Enrique o a... Lo Cristian, mae. Marcador Bremes. 22 61 60 55. Y aquí ahí lo pusieron ahí y lo pintaron, mae. A Johan Menegas. Sí. Un chaquete amarillo para Johan Menegas ahí por reclamarle al árbitro. En esa jugada donde estaba recibiendo atención. Y ahí va el primer cambio, Porras. Ah, atención. Se van ahí. Bueno, no, viene dos. Esteban Rodríguez y... ¿Cómo se llama este man que juega atrás? No sé, pero no se crearon antes. Ahí está Esteban Rodríguez y... Yancarlo Agüero. Yancarlo Agüero, correcto. Creo que Yancarlo lo que hace es jugar a centrales. Suben a Jaden. Me parece que es así. Es que en el Clásico se me hago muy poco tiempo, entonces no... Sí, Yancarlo juega de centrales. Sí, correcto. Entonces sí, tenés razón, van a subir allá. Y probablemente suben a Jaden. Vamos a ver. Yancarlo que jugó un par de buenos partidos, sin embargo, el partido que le metió un 4 mal se vio pésimo. No, no. Está abogando la contención. No, no. Algo me había dicho Roberto, madre. Que este man de guarda es muy bueno con el balón dominado. ¿Veos? Eso me dijo el hombre. Porque yo le dije, madre, ese man... Yo me acuerdo que Inglés se jugaba bien. Y me dice, madre, sí. Es que ese man con el balón en el suelo es muy bueno, pero... Ya cuando... Le toca ponerle un poquillo más ahí, como ser más central, central, no le va tan bien. Vamos a ver cómo le va con ese pase larguísimo que no puede dominar. Richard Blanco, 27 minutos ya. Y el saque de puerta Grupo Mutual, Ahorro, Crédito e Inversión. Para que se dé la vuelta ahí. Abra su cuenta, saque su crédito, se va a romper carritos, se va a meterle harina a la choza. No se embarque. Busque el Grupo Mutual. Estábrando, madre. Madre, sí. La verdad es que... Qué buena nota, Grupo Mutual, porque son los únicos que no me han llamado, profesor Marina, madre. Ya te llamaron de la reforma a vos, madre. Madre, no. Por dicha... Yo igual le... Yo no confío en ninguna llamada, madre. Madre, sí. Buenas tardes. Nos llamamos para darle información de un... ¿Me podrías que te mostrara un... Madre, si tenés los primeros... Cuatro, bueno. ¿Por qué no me hagas último? Usted, madre, ya. Chico de loco. Sí. Por motivos de seguridad, yo, madre, no puedo. Madre, yo simplemente meto reuniones. No, madre. Me puede llamar a las seis, la madre. Ah, es que tenemos a las cinco. Ay, qué madre. Bueno, otro día será. Chao. Yo era que iba a este, madre. No, es que tenemos una tarjeta. Así que... Es que he dicho que me va a dar la tarjeta porque hace dos años no tengo ahorita. Sí. De la escuela. Ay, en serio, sí. No, es que no aplica. No, en serio. Ya le dije, ¿sí? ¿Para qué no vas a decir que no ahorra? Ya, madre. Las viejas los ponen en un compromiso, madre. Por así que, güey. Sí. Ja, 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 ja. Nosotros sí hablamos. Papaya. Papaya va a vivir. Pepe, pues que esto es gradería, madre. Sabes qué sería actualis, madre. Que el presidente en día nos llame y llore. No, no. Que, madre. Puro de dos y una hora, madre. Sí. Para un pagar. No, no. No, no. Nada, sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. un buen bicicleta este día de hoy. Claro, para los almas para dormir. El rollo fue cuando le bajaron un colón. Qué vulgaría. Qué hora despedieron a tres personas por esa vulgaría. Y el dolor está bajísimo. Sí, es un buen momento para pagar las deudas. Es un buen momento para quedarse en la gasolina, significativamente. No hombre, mañana no tiene un garrotazo por ser de la madre. Pero bueno, un saludo para todos los mades de la calle. Llego lo que hacen con querer. Rumpa, madre. Qué increíble, madre. A los que hacen con querer, madre. Para esos cabrones, sí, madre. Yo sé que hay mucha gente que oratea montones y todo, pero madre. Yo no soporto ver, madre. Mi Instagram, gente, madre. Tomándose fotos en huele, madre. Mucha, madre. Es que... Se ha topto, madre. De tres, madre. Sí, madre. Está bueno, madre. Ya está. No se pasen en la gente, madre. Está bueno que esta hora pase, porque la próxima gente vote por lo que realmente... Hombre, madre. Esa vara, vea. Es un año y medio. Inventarse una hablada ahí, rara. El amor, madre. Cualquier vara ahí que tenga que ver con algo religioso, madre. O algo ahí. No sé, madre. Todo se va a olvidar que nos han... Pero... Arrimado fuertemente, madre. Hace cinco años, madre. Ay, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Para mí nunca se... No se va a olvidar nada. Ni aunque la circunvalación no va a estar listo para mañana, weón. Sí, sí. Esa es otra, weón. Esa va a ser adelantada, weón. O sea, eso es ahora. Claro, weón. Ahí por la de un tres ese de tuanes. Sí. Y bueno, lo que va a hacer es que la presa empiece más atrás, weón. Sí. Pero bueno, weón. Así es esto. Qué vacilón, weón. Qué increíble, weón. Estoy preocupado por esas elecciones de las que vienen, weón. Pero bueno. Ahí está... Tremendo pase, pero... Tremendamente malo, weón. ¿Cómo le ha costado a este, weón? Este va a no acomodarse, weón. Si no me lo digas. Yo creo que ese tipo de más le ha costado, weón. Sí, pero no es fin de juega, weón. 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 No. ¿Debería tomar fines? No sé, weón. Un masillo que pusieron las pasadas delantero y dice, está en huevón, weón. Sí. Dije, nunca más. Ahí está... Esa prisa que, weón. A la gente... A esos, weón, deberían saber que hay gente que paga por verlos ganar, weón. Weón. Esa pasadera, de lado a lado, weón. Esa prisa puede haber tenido, weón, la bola por cuatro minutos y más de un cráneo. Exacto, weón. Entonces, vea, ¿qué estamos haciendo? Paja, weón. El gobierno, weón. 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 No, no, no. No hizo más que tocar la bola de lado a lado. Esa prisa, weón. Pero bueno. El hombre ahí, buscando la falta. Sin embargo, al final, el balón se va a alza. Qué banda que favorece al equipo de Jiqui, que era el Cerco. Parece que va a haber otro cambio. ¿O no? Sí. Sí, señora. Ahí está. ¿Quién va a salir? Porras. No, no. Richard White, ¿no? Ahora sí, papi. Viene. San Jordan Smith. Sí. Oye, ¿qué es usted, papá? Número 23. Qué bonito número, Mike. Qué bonito número, Mike. Qué bonito número, Mike. Jordan Smith, papá. Sí. Imaginen su muerte en este momento. Sí. Por todo demás. En un dron flotando por encima del estado de esa prisa. O no un dron, sino cualquier otra cosa. Llame ya a Adriana Arias. A todo demás. Salud para... ¿Cómo le dicen a Adrián? La titi. La titi. Salud para la titi. Salud para la titi. Ma, eh... Jerry y el Faro... Es... Es el... Es el Ignacio del 6. Yo no sabía, hermano. ¿En serio, hermano? Sí, hermano. Sí, hermano. Qué ganador. Qué grande, hermano. Qué madrasa y todo. Sí, hermano. Lo respeto yo por ese madraso, hermano. Ay, madre. Qué rusa, hermano. Por tener los pantalones de silla y, madre. La verdad es que se me salió y ya. Sí, madre. Qué parte de... Más, ¿saben qué? Nosotros... No, madre. No sé. Sí, sí. Claro, hermano. Sí, hermano. Bueno, madre. De hecho, hermano. Madre, sí que la televisión costarricense tiene momentos épicos, madre. Madre, sí, de hecho. Madre, ya entiendo cómo no existe un conspirado, madre. Madre, es que esta costarrica es tan pequeñito, hermano. Y que solamente hay dos cabales que valen la pena, madre, güey. Que le llame a la cureña, güey. Las palabras de la cureña. Madre, madre. Madre, pero... Madre, ¿cuántos problemas son en vivo? Son como tres, ¿no? No, madre. Pero es que, madre. Han pasado muchas cosas, madre. Vea, madre. De fútbol hay cualquier cantidad. En televisión, madre. Las malas palabras. Madre, el caso de Roby Solano. Todo, madre. Un montón, güey. Madre. Esos son los buenos, güey. Sí, sí. Sin ánimo. O sea, dejando de lado el que... Sí, sí, sí. Dejando de lado humano, la vara. Y otras, güey. Pero sí fue un buen pacho ese, güey. Sí, sí, güey. O sea, sin ánimo de... Sin ánimo de... Sí, sí, de volarse, güey. Sí, sí, no son horas que fue el contexto. Madre, ¿cómo vas a hacer eso, güey? Madre, la gente. Madre, la gente. Madre, la gente. Madre, no se... Madre, sea más serio, güey, no. Es como la tercera ola que tocan el partido, güey. No se pasen tan malo, güey. Es un papayazo, güey. Madre, es que Zapriza no tiene su lateral izquierdo. Sí, güey. Se van a estar tranquilos. Se van a estar ahí relax, güey, mamá. Claro. No, madre. Ya no tiene cambio Zapriza, ¿no? Hizo los tres. Sí, güey. Y caral, hizo uno, güey. Sí. Y después no volvió a hacer más cambios, güey. ¿Qué van a hacer más cambios, güey? Sí, madre. La falta pro ahí, madre. Yo creo que la gente está silbando porque quiere ver ahí un par de goles más de Zapriza. Bueno, en el caso mío que yo dije que iba a quedar sin Zapriza, madre. Por dicha... Madre, yo se los dije, güey. Estas horas son un conformismo increíble. De esto me van a llegar a partinar así, con una golea, güey. Pero bueno. Pero bueno, eso es muy normal el fútbol de Costa Rica. Sí, pero no, güey. Ahí se la llevaba a puro cuerpo. Atresión de grande, le ha entrado al área buscando el penal ahí, pero no le salió porque le tocó bien la pelota. Se le dio que no buscó fuerte. Sí. Desde que más gran coño es este man se va a tirar ahí, güey. Sí. Es para que el Zapriza hable paja de qué. El Zapriza todavía tendrá en la mano calambrada después de esa firma que se pegó ahí, güey. Sí. Ahí está el deportivo Zapriza con la pelota exactamente en la línea de media cancha, ¿eh? Sí. No entiendo lo que más tiene, el cuerpo, por aquello. Sí. Ja, 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 ja. Mira, el hombre haciendo la voltereta ahí fuertemente. Sí. Lástima porque, bueno, eso es el mismo entrado, le hacía un pasosote. Sí. Falta, pareciera que era un probo. No, no. Fue falta un probo. Dale. Ay, Jordani es mismo haciendo de las suyas, o sea, entregando el balón. Poniendo la pelota ahí, el equipo de Jicaral cambiando de lado fuertemente para la derecha. Bien. O sea, que es falta. Hombre, qué garba. No hace de tu colaboro. Bueno, ¿cuántos faltas haces un día? Haciste más, hablando de algo. Yo creo que haces como la quinta, ya. Como la sexta, sí. Sí, sí, sí. Y el hombre como que tiene todo el ímpetu para marcar, ¿verdad? Sin embargo, el hombre lo hace de la forma incorrecta. Y eso va a provocar un tiro libre. Tiro libre, ¿queda por más? Solo bueno. Tiro libre, coño, solo bueno. Ahí está el equipo de Jicaral buscando el descuento. Ya estamos en 83 minutos, así que... Son un milagro esos que se dan en el fútbol inglés. Podrían marcar un empate, ¿verdad? Sin embargo, ahí está. Solo risas, solo abrazos. Todo el mundo. Esperando el centro ahí del equipo. Vamos a ver cómo le va la pelota. Se va arriba, 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 arriba. Y recorta. La deja viva en el área. Atención, va a poner el muchacho de Jicaral otra vez. Pero Aubrey David manda la pelota afuera. Ahí está nuevamente. Parece que le hicieron una falta. Ah, no. Fue al revés. Al... De Machado, ¿cómo llega ahí? Y ante la marca de Aubrey David, se comete la falta que va a causar un tiro libre. De hoja, Goye, porras. ¡Eh! Ma, fuertemente, Machado... Buscando. Solo falta que venga Machado al tiro libre. No creo, ma. No es un saque puerta, bueno. ¿Machado con un saque puerta, sí? Es un bueno, pero, tiro libre. No, güero. Es que un grupo de pantalla, Gabriel, hace un tiro libre, že, güero. Ma, el Miguel Lundés ha conectado. Dice que, mami, ojalá quiera empezar por esa presilota de Jordan Hacking Smith. y dijeron mae, dijeron es como que la gato tostia huele hueon, ha sido todo ese mae eh mae, dígame, dígame, mae, dame un buen dato de esta jornada mae, pobre, será que tenés algún buen dato de esta jornada mae club sport herediano 2, limón 2 no jugas en cuestión de 4 minutos espero que gabriel haya conseguido el servicio para la gravedad no voy a querer conseguir nada vamos gabriel tu puedes mae, le va a pegar el lagos mae le va a pegar el lagos mae pegalo donde esta ahi con saña mae, asi con odio atencion uy eso se quiere esta mae, esta pego mae, querido que se fútbol 5 lagos mae, le pego uno que va a hacer mae, por que mae por que por que por que ma de su mae mañana vine a sangre ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, madre! ¡Ay, madre! Pero va a ir llorando y la van a ir tirando. No, hombre, madre. No, madre. ¿Cómo va a sacar a Lagos, güey? Lagos, madre. Que nunca van a poder olvidar a Lagos después de esa semifinal de esa presa de Santos, madre. ¡Cállate, güey! ¡Qué golero, güey! Lagos más cabrones a ver, güey. Y después para perder ahí concheredia, güey. Enchegadísimos llegaron ahí, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, madre! No se hizo presente en este tiempo, ¿sabe qué? ¡El contrario! Yo no lo dije antes. ¡Ay, yo esperaba dos goles más, güey! ¡Hombre, güey! Parece que usted no tuviera toda la vida de conocer al Deportivo Soprisa, güey. Sí, güey, güey, pero yo esperaba que la filosofía de Paté fuera a implementar hoy, madre, que Paté llegaría a... Muchachos, montemos el baile. No, el baile lo montaron, pero... Es que eso no fue baile. Eso fue un bostezo, güey. Imagínense un tiempo, fue un bostezo, güey. No, es que, digamos, el primero sí fue un bailongo, ya es un segundo, madre. Exacto, madre. Digamos que... Se partió por... Por escuchar a mamás, que sí fue nosotros, güey. Se partió completamente un somnífero, güey. Venga, otra vez el... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es que me duele. Está como... Como la broma, que llegó y se fue a la... Mi cuñada se fue a la... ¿Cómo se llama? A la... ¿Cómo se llama esta madre, güey? La Montaña Rosa Evers, güey, güey. Dicen que estaba tan dura, güey, que no le dio tiempo de gritar, sino que se... Sí, güey. Sí, güey. Así le pasó a ese compa, güey. No le dio tiempo ni gritar, nada más... Sí, güey. El huevazo, güey. Claro, güey. Falta Pro sobre Luis José Hernández, número 29. Del Deportivo Zapriza, güey. Ahí viene dando la vuelta, dando la vuelta. Zapriza, tomando la pelota. Gol de la día, güey. 3-2. Ah, qué salado, Limón, otra vez, madre. Ve, madre, Limón hace la... La semi-hombrada. Ok, madre. Aquel partido ahí iba perdiendo, güey, esa mente. Tenía empatado 3-3 y al final hicieron el gol. Madre, ¿cómo estamos con los dos, güey? ¿Te recorres? Madre, al segundo tiempo debería hacerse usted con ese comentario el tipo de Hernández, güey. Pero volviendo al fútbol, madre, me va a quedar con Cristian Buraños. Madre, ¿vos sabes qué? Después del gol no vuelve a hacer nada, güey. No, 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 no lo he visto. No se lo voy a dar al vitro, madre. No, no, güey. Para mí, del partido, su handra. Sigue siendo. Sí. Gabriel, ¿usted qué? Su handra. O sea, es tonto, madre. Qué buena ficha se fue a conseguir, madre. Las fichas me hacen tan mal, madre. Ay, Dios mío. Ahí está el portero del señor. Qué madre el limón, madre. No, y no es por ella, ¿no? No, 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 no. Simplemente porque está haciendo bien las cosas. No es por ella. Aclaramos, güey. Hasta de que venga a ser alguien como. Ay, sí. Se me salió la cría, güey. No, güey. Más que aquí, los estamos recibiendo con las puertas abiertas, güey. Digo yo si quisieran venirse. Si quisieran venirse. Sí, 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 sí. Ah, no sé qué es el polaño, güey. Si por A por B, el día llegara aquí el carro, no fuera un día. Ninguno pudo con el hermano iniciando el programa. Ay, ese día me pongo la camisa que tengo en Morelia en la chaza, güey. De hecho, me encontré una foto que tenía días de no, de que había tomado y que nunca me había puesto, nunca la había encontrado en otro lado. Ajá. Que fue cuando fuimos a la casa de Ronald Vargas y me dio la camisa de Jafet, ¿se acuerdan? Sí, sí me acuerdo. Es más, ahí me la encontré esa foto. Tengo que subirla un día este, güey. ¿A dónde, güey? Sí, no, en la página de gradería, güey. Sí, sí, de cámara. Sí, sí, sí. Qué chiste más cruel, güey, güey. Sí, sí, sí. Qué chiste más cruel, güey, güey. Sí, sí, sí. Qué duro, güey. Sí, sí, sí. Ahí está, güey, buena combinación de esa prensa. Atención. La toma Jordan Hakeem, que bueno, que prácticamente... No era falta. O sea, casi la hacen, güey. Sí, pero ahí qué bueno. Recupera el equipo de esa prensa. Atención, mira el pase de... Ay, que se empieza a jugar, ¿eh? La pone para... Fernández, mire usted. Madre, es que más de 100 años en eso. Sí, aquí se va a ir a jalar, güey. Dos minutos para que pago un cuarto árbitro, güey. Mañana salga de la madre, güey. No, nadie te diría, güey. No, 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 no. Sí. Ojo, ahí, ahí está. Qué, qué haces, nunca, güey. No, 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 no. Porque más, pasa que... Pase lo que pase, nunca la gente se le va a olvidar eso, güey. No, no, no va a hacer eso. Nunca. Pues de verdad, decir lo que quieran, pero, madre. Nadie va a hacer, madre. Te acuerdas de qué jugada que parece pena y usted le la pinto. Qué bien, madre. Nadie va a hacer eso. Siempre la gente lo va a dar y decir Me la quitaste en a ellas ahorita Un minuto chaco Que crack weón Saludos para la madre El hombre que pone el rating Siempre Ojo ahí que se aproxima el equipo de Hicarag Más de uno está quedando Y ahí la banca En los plateos Sí, con mucho Ahora Hicarag que está por la pelota Por lo menos tiene la posición Tiene buenos indicios Ahí cómo tocan la pelota Cómo la mueven de lado a lado Cómo buscan el centro Sin embargo todavía no cae El gol claro Ahora está la marca De Randall Abre la pelota El muchacho que entra de campo Atención a posibilidad Cabezazo y griseño ¿Cuál será La tapada De la curazao Para mí esa Le vamos a tirar a esquina De Parabrisas John Importaron los Parabrisas Pura calidad Madre Lo menos de la petición Vamos a ver Qué buena que estuvo esa Y qué mal que se vea En esa prisa Porque todo el mundo Estaba pensando En ver cuál ha ganado Primero Subcampeón nacional Se enfrentaba Al recién ascendido Al Benjamín Al equipo de Icaral Cercoa Y ya vamos Con un corte Y cuando vengamos Viene que la idea popular Ahora sí Viene con todo Para vaciar un poquito De este partido Hablar un poquito De paja De lo que ha sido De lo que viene mañana También y demás Así que quédense con nosotros Con la idea popular Bien Debe Bien Bien Subcampeón Ahora sí Mármata 파 Chame